Arrancamos noticia de última hora, piden la intervención y la ayuda del presidente Andrés Manuel, pues ahora quieren intimidar, van en contra del pueblo mexicano que apoye los libros de texto. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que no sería la primera vez que quieren encarcelar, que quieren amedrentarnos, pues lo hicieron con el pueblo que se encuentra fuera de las instalaciones de la Suprema Corte. A la activista representante la querían sacar de la nación señalando que no era mexicana y que tenía otra nacionalidad. Pues ahora lo empiezan a replicar, pero quieren encarcel para todos los funcionarios que participaron en la creación de los libros y también para los maestros, para los profesores, para los papás que empiezan a defender los libros. Pues imagínense, los de Movimiento Ciudadano dicen cárcel para los que hicieron los libros de texto, para aquellos que quieren adoctrinar a los pequeños, para los que quieren condenar a nuestros pequeños a la miseria populista. Así lo han mencionado estos hipócritas que, bueno, pues ya se van en contra del pueblo mexicano y en especial de un joven que fue parte de la creación, un funcionario pues llamado Daniel Faz. ¿Y por qué van en contra de él? Porque se atrevió en una entrevista a hablar de la manipulación cuando Javier Alatorre y cuando todo Ricardo Salinas Pliego se encontraba en el top de la conversación. Este joven, primer maestro, primer funcionario que salió a dar la cara y hablar de la manipulación con todos los medios de información, no se lo perdonan porque habló de la corrupción de todos. Por eso es que el propio Ricardo Salinas Pliego ahora pide y hace una manipulación, una campaña en contra de un mexicano, un magnate, imagínense, qué grave. Un magnate, se va en contra con poder político y económico, se va en contra de un funcionario de la Cuarta Transformación. Y es que, bueno, este es el video que tanto molestó a este magnate, al señor usurero, al que no paga impuestos. Y los pasados de los pasados, pero agarran esos argumentos para descontextualizar todo el proceso de construcción. A mí la verdad me parece una falta de respeto, y lo digo aquí sin ningunos pelos en la lengua, por parte de ciertos medios de comunicación, como es la televisora impresentable de Salinas Pliego, que la verdad yo no sé si hay que haya un reportero de ellos, pero qué vergüenza que salga un Javier Alatorre. No sigan el ejemplo, él es un ejemplo a seguir como periodista. Yo creo que lo que estamos viendo es que estos proyectos, como usted comentaba, que no se iban a llevar a cabo, no tienen vuelta atrás. Son libros que tienen errores, sí, pero son errores que tienen que ver con fe de ratas, y seguramente hay otro tipo de errores también, como el que usted menciona, que se tienen que revisar y mejorar, porque estos libros son perfectibles. Pero en cuanto a la esencia y el corazón de estos contenidos, están creados por las y los maestros, y eso me dice todo nuestro respeto. Entonces también está ahí, por ejemplo, presente la famosa carta de Dacia Márquez, hace como 20 años, señalando que no es que haya palabras, malas palabras, sino que son las palabras correctas. Pues es que esto de viniste, estuviste, son palabras que son parte del argot y del calor del hablar de los pueblos del país. Entonces, si la RAI nos va a venir a seguir diciendo cómo hacer las cosas, y ojo, no estoy diciendo que vamos a quemar la RAI, como ellos sí dicen, acuérdense, que dijo hace unos dos días Marco Cortés, el presidente del Partido de Acción Nacional, salió con estas ondas fascistas y nazistas de arrancarle y quemar las hojas, como lo hicieron los nazis en aquella plaza pública. Pues ahí lo tiene familia, se atrevió, este joven, a decirle sus verdades a los medios de información, y como le dieron la voz, como le dieron el foco, pues no les gustó a Ricardo Salinas Pliego que ahora inicia una campaña. Imagínense cómo lo están quemando, lo quieren expulsar, quieren que se vaya de la nación. Y también, pues ya vemos que quieren encarcelarlos. Escuchen a este fanático, lo dicen, ignorante, promotor del odio, ya saben que se llama Etiel Faz. En este video dijo que AMLO hizo su llamado y ha invocado dentro del círculo mágico al Trigue Soberano. Y es que no les está gustando, porque este funcionario, que además de saber lo que hace, y que ya lo vimos que habla muy bien y que tiene conocimiento, pues apoya la Cuarta Transformación. Y apoya también lo que representa el nuevo gobierno. A Richie, a Don Richard, no le gustó. Ah, ya con estas fotos queda todo claro que es un desviado rencoroso, porque la sociedad lo rechaza y se la quiere cobrar con los pequeños. Ya se me hacía raro que a este no le tronaba la reversa. ¿Es requisito para ser de la Cuarta T o es por puro gusto? Imagínense nada más. Don Richard saliendo la manipulación en contra, bueno, del personal, de los funcionarios que salen a defender a la Cuarta Transformación. Y así lo van a hacer, con todo el pueblo mexicano intentando, pues, amedrentar. Ya veremos a Javier Alatorre, bueno, haciendo una investigación especialmente de este funcionario. Y es que no les gustó tampoco porque defendió. Bueno, encontraron mensajes defendiendo al presidente de la Suprema Corte, hablando de la putrefacción del poder judicial. Pues claro que no van a querer funcionarios de esta manera. Pues así como se fueron con Hugo López-Gatell, así se van a ir contra el joven. Pero Ricardo Salinas ya aumentó, hace un escándalo más grande con este tema de los libros. El problema es el uso de la educación pública para la difusión del fanso evangelio comunista. Así, Don Richard. Ahora, quieren silenciar porque el verdadero negocio se encontraba en la publicación. En la creación de los libros, pues, la tendrían editoriales como Santillana, que forma parte, bueno, de las empresas que le dan dinero al propio Ricardo Salinas. Por eso también quieren silenciar a todo el joven mexicano que salga a hablar de este negociazo. Así como lo hicieron, ya salió la verdad. Editoriales españolas eran quienes controlaban el negocio de los libros de texto y al mismo tiempo eran empresas socias de TV Azteca. Bueno, recibían 1.500 millones de pesos para la edición, para publicar los libros, que ahora lo hará el propio gobierno a través de nuestras empresas, a través de nuestros órganos. Por eso están tan encabronados y por eso con razón TV Azteca Don Richard sale a decir que son comunistas. Ya salieron los millones de por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto. Las editoriales no se llevaron 100 millones de pesos, ni 500 millones de pesos, sino 1.500 millones de pesos. Y Editorial Santillana era el que más se llevaba de la edición de libros, 281.9 millones de pesos. Editoriales Santillana pertenece a Grupo Prisa. Y el negocio de Santillana aporta a Grupo Prisa más del 60% de sus ingresos totales. Santillana, Grupo Prisa. Y Grupo Prisa junto con TV Azteca llegaron a un acuerdo comercial para comercializar publicidad. Ahora ya sabes por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto con educación comunista. Porque quien perdió negocios millonarios es el principal aportador de uno de los socios de TV Azteca. Y con la decisión de que ahora la Secretaría de Educación Pública va a imprimir los libros, pues se van a ahorrar 1.500 millones de pesos por año. ¿O de verdad creías que un grupo de ricos que tiene a sus hijos en la escuela privada está preocupado por los tuyos en la escuela pública? A mí me gustaría subrayar, Dani, antes de cualquier otra cosa, que el contexto en el que estamos es uno en el que antes de este sexenio, la industria editorial privada estaba a cargo de la producción de los libros de texto. Y eso les redituaba más o menos la mitad de sus ganancias. Y el hecho de que ahora sea la propia Conaliteg la que se encargue de la producción y la distribución de los libros, está afectando intereses económicos muy grandes y muy particulares. Y es por eso que vemos a las grandes televisoras como consorcios grandísimos involucrados en una guerra de desinformación al respecto de los libros. Pues ahí lo tiene familia, así de simple y así de claro que se escuche fuerte. Pues van a querer intimidar. Bueno, ya iniciaron con esta persecución uno por uno. Van a querer desprestigiar, hacerlo nada al grado de que, bueno, los funcionarios empiecen a tener miedo, a escondirse, a cerrar sus redes sociales. Ahí está la información, gente. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe que es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!